Este video es informativo y educativo, no deberán sentirse motivados a hacer lo que aparecerá en este video. ¿Qué es la Deep Web? Es totalmente falso, simplemente es una estafa para pues robarnos nuestro dinero. Toda esta información que se le estamos dando es para que no entren, en verdad van a quedar traumados, no entren amigos. Y pues realmente estas personas en unos 15 días van a estar atrás de las rejas. Hola, mi nombre es Jessy, soy un experto en superseguridad, anteriormente especializado en seasonal tagging, carding, cashout, fishing, robo de identidades, etc. Y soy el H. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están? Espero y se la estén pasando muy bien. Uf, el internet, esa bonita herramienta que podemos viajar a cualquier parte del mundo, fácil y rápida. De hecho, ahorita estás haciendo uso de él, estás en YouTube viéndonos. Hoy te venimos a explicar cómo surgió todo lo que abarca en realidad Te has de imaginar que solamente internet es Facebook, Youtube e Instagram Pues déjame decirte que estás en un error Hay un sitio, hay un lugar que se llama la Deep Web La Deep Web es la parte más grande de todo internet Solamente utilizamos un 20% del internet completamente Para darles toda esta información que el señor H2 Y mirenlo, hoy tenemos la gran oportunidad de documentar con este jefe de la Chira Larga Para los que no lo conocen, es uno de los mejores expertos en ciberseguridad de toda Latinoamérica Imagínenselo, teniendo todo este arsenal, todas estas máquinas Ahorita no están sus alumnos, pero nos encontramos con el jefe de jefes Que nos va a explicar qué es esa gran parte de internet, la Deep Web Bienvenido a un capítulo más de Chico Malo, Chico Malo Hasta que se nos hizo entrar a una de las guaridas del señor H2 ¿Cómo estás señor H2? Hola Lili, ¿cómo estás? Muy bien, oye, aquí tienes un gran equipo Tenemos nuestro equipo perfecto para hacer magia Oye, a ver, explícanos un poquito qué es la Deep Web ¿Qué es la Deep Web? Imaginemos que tenemos un iceberg Y aquí tenemos la punta del iceberg Esto es lo que se le conoce a la punta como la Surface Web o la Internet Que es el internet que conocemos Google, Yahoo, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Pero ahora imaginemos que de aquí a acá está lo más profundo del iceberg De aquí para acá eso es lo que se pondría a elegir la Deep Web Oye, ¿y qué podemos encontrar aquí en esta red oscura? Lo que tú quieras Realmente la Deep Web se usó o se usa para almacenar todo ese contenido Que no está indexado por buscadores normales Como Google, Bing, Yahoo, etc. Todo lo que se encuentra en la Deep Web no está indexado por estos buscadores Y bueno, nos da mayor facilidad para poder entrar Necesitamos un navegador especial No podemos entrar con Mozilla, Firefox, no podemos entrar con Google Chrome, con Safari, etc. Ok, para vocabulario de algunos de nosotros No podemos entrar con Google Es necesario tener un navegador Y si bien es cierto, todos tenemos la idea de que en la Deep Web hay un contenido oscuro Y sí, si lo hay, ¿qué es lo más peligroso y lo más tétrico? Voy a decir mi Jesse que podemos encontrar en esa red oscura Mira, por cuestiones de seguridad Por cuestiones también de que no den de baja tu video no puedo mencionarlas Pero lo más escalofriante que te imagines Eso multiplicado por 10 Lamentablemente hay algo No se podría decir con otras palabras Asqueroso, amigos Que es asociado a una filia A un fetiche que es asqueroso Es repudiante No lo podemos decir aquí porque automáticamente YouTube no censuraría este video Pero es algo relacionado con los infantes Entonces para esto vamos a llamarlo de otra manera para que no nos censuren A esto le vamos a llamar asquerosidad Entonces aquí encontramos desde asquerosidad Hasta venta de armas, de productos nocivos para la salud Y hasta personas que te quitan la vida por dinero Entonces es un sitio de mala muerte Toda aquella persona que quiere entrar debe de tener muchísimo cuidado Pueden hackear, secuestrar, robar Inclusive a quitar la vida entrando a este sitio Entonces si tú eres un padre O si tú eres un tutor de algún menor Te recomiendo que tengas bien cuidado a tu hija e hijo Toda esta información que se le estamos dando es para que no entren En verdad van a quedar traumados No entren, amigos Hay muchas personas que piensan que la Deep Web se maneja por niveles Realmente esto es totalmente falso No hay niveles en la Deep Web Si bien mencionaba anteriormente La Deep Web conforma un 94% de todo lo que es Internet Y un 6% restante es a la Clear Net Al Internet que realmente todos conocemos La Deep Web es todo aquello que no está indexado Pero más abajo de la Deep Web se encuentra la Dark Net Aquí podríamos decir que un 0,1% está conformado por la Dark Web Y aquí sí es donde encuentras cosas que realmente no encontrarías en otra parte Como Google, Yahoo, etc. Aquí encuentras de todo Desde la asquerosidad hasta asesinos a sueldo A ver, sácame de esta duda, mi Jessy Hay un mito que el gobierno de los Estados Unidos mantiene y subsidia esta parte del Internet ¿Eso es cierto? Realmente no Esto se usó o se usa para mantener cierta información no tan visible para los usuarios comunes De hecho, en la Deep Web está China, Estados Unidos, inclusive los de ISIS Que persuaden a gente como tú, como yo A entrar a este tipo de organizaciones China contrata personas desde la Deep Web Estados Unidos hace lo mismo Rusia también hace lo mismo Realmente la Deep Web, como no hay un cierto tipo de censura Como no hay buscadores que censuren ciertos links Pues que no te imaginas lo puedes hacer Y en July te voy a enseñar Lo que primero que necesitas para entrar a la Deep Web Sería descargar lo que es el browser Es el encargado de asociarnos a estas direcciones que no están indexadas Por lo general, es lo primero que tenemos que buscar Ya tienen un navegador Y el más común es Tophie Que realmente es un browser, no especialmente el de la Deep Pero este browser nos permite encontrar páginas que no están indexadas Lo principal que todos buscan Y lo que cualquier novato hace Siempre busca de Hide and Wake Realmente es el Wikipedia de la Deep Web Entonces vamos a entrar nosotros a lo que es la Hide and Wiki Nos va a hacer una redirección Ahorita lo que estamos haciendo es ya entrar a un dominio Se conoce así porque la Deep Web se maneja por capas Entonces al momento que tú entras a una página La misma página te empieza a redireccionar a distintos servidores Es por eso que el animato es perfecto Si vas a navegar por este medio Y es por eso que se llama Onion Hace referencia a una cebolla Y pues la cebolla pues tiene capas Ya aquí bueno, vamos a entrar al Main Page Y aquí encontramos de todo Aquí ya tenemos por ejemplo la introducción Que serían los varios browsers Aquí ya tenemos los servicios financieros Aquí abajo pues tenemos servicios comerciales Ya empezamos con la venta de armas Venta de productos Apple que fueron robados Servicios de hacking, etcétera Más abajo tenemos páginas para generar anonimidad y seguridad Aquí tenemos diferentes blogs Servicios de email porque también la Deep Web tiene servicios de mail Tenemos redes sociales, tenemos foros Y bueno, infinidad de cosas you like Ya especialmente un apartado de drogas Este ya no lo puedo bajar más you like porque es erótica Y con erótica nos referimos a aquellas atrocidades asquerosas Ok, a continuación Jesse, el H2, el jefe del hacking Nos va a mostrar algo live de la Deep Web No queremos que este video no lo censuren Tampoco queremos incentivar a la gente Que entre a estos sitios de mala muerte En serio amigos No lo hagan Este es videos con fines informativos y educativos A continuación les voy a enseñar páginas Realmente no tan grotescas Para que no haya problemas con YouTube Para empezar a navegar prácticamente Pues necesitamos un buscador de la Deep Y el más famoso es Torch Torch es un navegador tipo Google Que nos va a ayudar simplemente pues a buscar lo que nosotros queremos Una vez entrando ya a la Deep Web Como podemos ver Nos empiezan a salir infinidad de anuncios Relacionando a por ejemplo comprar dinero real Venta de tarjetas de crédito Etcétera El 99.9% de lo que aquí venden Es totalmente falso Simplemente es una estafa para robarnos nuestro dinero Una vez que ponemos lo que nosotros queremos buscar Si se dan cuenta por ejemplo aquí arribita De igual forma nos empiezan a salir infinidad de Pues de publicidad Yo por ejemplo le voy a dar click a uno Que no es recomendable darle click Porque nos puede perjudicar ya que puede ser un virus Lo que yo hago para entrar a la Deep Web No uso mi máquina como tal Sino que uso una máquina virtual Para que si se llegas a descargar algún tipo de virus Pues no haya problema alguno Y pues nada más me encripten la información a la máquina virtual Y no me afectaría a mí personalmente No es aconsejable descargar absolutamente nada Ya que el 99.9% de los archivos que se encuentran dentro de la Deep Web Tienen algún tipo de malware O bien un ransomware que te va a encriptar todos los archivos Y te van a pedir dinero para desincriptar tus archivos Que evidentemente pues ya tradear con un delincuente No es muy confiable ¿verdad? Aquí vemos la primera página de venta Supuestamente venden iPhones al mejor precio Aquí también nos podemos encontrar ventas de tarjetas de prepago Y tarjetas clonadas Latino Aquí tenemos supuestamente transferencias bancarias Y este lado tenemos la iStore En este caso sería como el Apple Store de la Deep Web Nos pasamos a algo un poquito más fuerte El Buyer Market viene siendo prácticamente el mercado libre de la Deep Web Y aquí encontramos absolutamente de todo En este caso aquí tenemos la venta de armas Tenemos aquí armas prácticamente de uso militar Tenemos un arma que está en $1,450 dólares Tenemos la famosísima AK-47 en $590 dólares Tenemos una UCI, etcétera, etcétera Navegando un poquito más en este mercado libre prácticamente También podemos encontrar gift cards Y aquí vemos que por ejemplo Una tarjeta Google Play de $500 dólares Nos están dando en $190 dólares Aquí tenemos una tarjeta Visa de $500 dólares igual en $98 dólares Pero como les comentaba es una riesgue Porque si tú compras aquí también tienes que estar consciente Que te pueden robar Y estoy 100% seguro Yo ahorita compro algo de aquí Va a ser una estafa segura Aquí tenemos ya venta de las tarjetas de crédito Tenemos aquí un aparato que nos permite En un plástico limpio, en un plástico virgen Puedes poner número de las tarjetas Poner nombre a la tarjeta, etcétera Aquí tenemos el famosísimo Skinner Manejado por NSTC Que es prácticamente un dispositivo En el cual tú acercas a una cantera Y pues simplemente te van a clonar la tarjeta de crédito Aquí vemos cómo se usa Simplemente acercas el aparato Y te clonan tu tarjeta de crédito Aquí tenemos un Skinner más convencional Que es el que realmente la mayoría ya conoce Que es para poder clonar las tarjetas de crédito Vas a la gasolinera Con uno de estos artefactos Te pueden clonar tu tarjeta de crédito Bien, aquí tenemos la venta de documentos En vez de irte a Santo Domingo Que es un pasaporte de algún otro país Pues aquí también los tenemos Tenemos, por ejemplo, un pasaporte francés En $1,650 dólares Que con un ID de Canadá en $599 Un ID card de Francia también en $599 Etcétera, etcétera Del país del cual tú quieras tener una ID De ese país te la van a tener Evidentemente, pues, importa mucho el país Porque no es lo mismo tener un pasaporte de Nigeria A tener un pasaporte alemán, ¿verdad? Ya depende mucho el precio Aquí podemos ver, por ejemplo Ahí se ve un pasaporte, pues, mexicano, ¿no? Porque falsifican todo tipo de documentos Es como Amazon y Mercado Libre Te llegan hasta tus casas ¿Esto? Sí, te gana un servicio Tiene un servicio de paquetería Pero si realmente el vendedor es real Créeme que en Aguana Te mandan cierta cantidad de tarjetas de crédito Pues se van a dar cuenta Sí Y cuando te vengan a dejar las tarjetas Pues ya no va a ser DHL Va a ser el DHL del FBI El que va a venir por ti Te van a caer con toda la pau patrón Toda esa justicia Todo el peso de la ley No lo hagan, amigos Estos videos los hacemos Para que vean los lados oscuros Aparte, te van a estafar, ¿no, Millesi? Estoy seguro del 99.9% Que si tú compras aquí Es una estafa totalmente segura Ahora, también en la venta de drogas Que ahorita les voy a enseñar Un poquito más referente a eso En Estados Unidos Se da mucho que venden drogas Y pues las mandan por bacterias Al momento que la aduana se da cuenta De que hay droga Hay un departamento especializado En ese tipo de cosas Se comunican directamente ya Con la empresa que se va a encargar De entregarte el paquete Y ya no llegan los del paquete Como anteriormente mencionada Sino que va a llegar el FBI Hasta la puerta de tu casa Para detenerte Y miren Ahorita estamos en un sitio El cual vende teléfonos celulares Vende iPhone 11 Pro Y chequen A un costo muy barato Desde 490 dólares Hasta 600 Uf, uf Aquí puedes encontrarte Teléfonos de varias gamas Un iPad Pro Una iMac Un Apple Watch Aquí puedes encontrar de todo Pero como lo dijo el señor H2 Es muy probable que te estafen Ahora pasemos a algo muy fuerte ¿No? Los estupefacientes Así es Aquí ya tenemos pues realmente Una página dedicada Al 100% de venta De estupefacientes No podemos mostrar todo Porque evidentemente Estamos totalmente En contra De todo esto Simplemente es para Uso informativo ¿No? Y el leito de enseñar El cuadro de honor Cabe resaltar Y tengo que hacer En base en esto Es que si en la TIC web Encontramos Infinidad de delincuentes Pero también hay infinidad De agentes En cubierta De diferentes estados Para poder Dar con personas Que se dediquen A venta de De defacientes A venta de tarjetas De crédito clonadas Etcétera Nosotros pudimos Haber entrado A una página De venta de drogas Pero nosotros No tenemos La certeza De que esa página Sea realmente De un delincuente O sea de un agente Del FBI Entonces aquí tenemos En una página La cual se dedica A rastrear vendedores Tenemos por ejemplo Los vendedores Que ya fueron arrestados Aquí tenemos A vendedores Que la policía Está detrás de ellos Que aún siguen Activos vendiendo Chequen, chequen, chequen Algo muy peculiar Que hasta La procedencia De dónde son De qué país ¿No? Aquí tenemos por ejemplo Que la policía Ha identificado A supuestos vendedores Y aquí tenemos De dónde son Por ejemplo Aquí tenemos De Amsterdam De ciudades Que no entiendo La verdad Pero ¿Cómo es que Ellos pensan A ver esto? Bien Pues estos compradores Que tenemos aquí Han caído en una página Falsa de venta De drogas Que seguramente Es de algún tipo De gobierno Y pues realmente Estas personas En unas 15 días Van a estar Atrás de las rejas Y es que los delincuentes No se salvan Con la justicia Siempre la justicia Va a predominar En todo lugar Amigos Hay sitios web Que son utilizados Como carnada Como un anzuelo Entonces ahí pescan A los delincuentes A las personas Que les gusta Lo malo Realmente Hay que ser Muy inepto Para caer En el FBI Si ustedes quieren También conocer Un poquito más De todo internet Pues el señor H2 Se está dando cursos Sí Yulay Estoy dando cursos Sobre ciberseguridad Tenemos tres niveles Ahorita ya empezamos Con el grupo 2 Ha tenido buena respuesta Y entonces pues A cualquiera que quiera Aprender más Sobre la ciberseguridad Aquí abajito Están mis redes sociales Para que puedan contactarme Y puedan unirse A la familia El teacher El profesor Jirafales El jefe maestro Bien Yulay Aquí te enseño Parte de mi arsenal Aquí tenemos Un iPhone 4 Que realmente Este teléfono Puede ser Las mismas maravillas De alguna De estas computadoras Aquí tenemos Un Android Que es un Samsung S8 Plus El cual pues Me permite Navegar por internet Tiene un VPN especial Y con este Las localizaciones Por medio de la tarjeta Sí es imposible Aquí tenemos Otro teléfono Android Que prácticamente Tiene la misma función Solamente que este Realmente está Totalmente encriptado Este teléfono Este hace maravillas De verdad Este para dar Ubicaciones falsas Lo tengo configurado Para que Compartir ubicaciones Con otros teléfonos Aquí tengo El teléfono personal Ayudo a la bandita Tengo mis redes sociales De H2 Teléfono También está encriptado Y aquí tengo Los VPNs Que mucha gente Menciona que Han visto En otros videos Que tengo uso de VPN Bueno Este es el teléfono Donde salen los VPNs Y pues Este es el teléfono personal Upa Que no se debe ser grabado Amigos De hecho le tapamos acá Oye señor H2 ¿Qué consejo nos darías Para no caer En estas trampas Para no navegar En la deep web? Yo creo que primero No descargar Estos navegadores ¿No? Está bien entrar Por curiosidad Pero que la curiosidad No te lleve más allá Te vas a infectar Y créeme que no vas a querer Tener todos tus documentos Toda tu computadora Encriptada Entonces amigos Yo les recomiendo El consejo más bueno Es que no entre La curiosidad Mató al gato Y toda esta información Yo se las doy Para que no me los agarren así Bien panques Pues mi Ya si señor H2 En verdad Estoy muy agradecido Por abrirme las puertas De tu guarida Como aquí parece Como la baticueva Señor H2 Pues es nuestro Nuestra humilde oficina Aquí trabajamos Aquí coordinamos Aquí hacemos Absolutamente de todo Actualmente El señor H2 Ya se dedica A lo bueno Recuérdenlo Él es un actor No se dedica A estas cosas ilícitas Si ustedes quieren Saber un poquito más de él Aquí toda la información Estará apareciendo Aquí abajito Ya sabes que yo soy Ulay Y muchísimas gracias Por quedarse hasta el final Y él es el señor H2 Y esto fueron Los 10-0 Realmente Hay que ser muy inepto Para caer En el FBI